YouTube Clan 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 Activen las campanas notificaciones y apoyen al proyecto Queera que hay mi gente Bienvenido una vez más A esta sección de noticias Del YouTube Adelanta Frandulera Me vas a dejar la vaina a mi ahora El día de hoy Le traemos el posible Escuchen bien, no quiero que vayan A malinterpretar la cosa en los comentarios El posible Caramelo envenenado De Químico Ultra Mega Para Roche RD Ustedes dirán Si ya Químico Ultra Mega Se la dio En una entrevista de este muchacho Luis Nicol Porán Químico dijo Que Roche RD era más duro Que Chelo Cha Porque ustedes saben que viene una guerra por ahí Que ya Químico tiró Pero lo que ustedes no saben es Que en uno de los versos de Químico Ultra Mega Nosotros analizando esa canción Le llegamos a un fallito ahí No es un fallo porque cualquiera puede utilizarlo Pero realmente Si ustedes lo ven de otro punto de vista Químico Ultra Mega Utilizó un fraseo Que lo dice Chucky Delegua En la canción La Pámpara Vamos a mostrarle Bainito Urbana Lo que es Vamos a ponerle la prueba ahí mismo Vamos a ponerle la prueba Para que ustedes escuchen más o menos De lo que le estamos hablando Vean ahí como dice Moreno Vean ahí Bueno ustedes pudieron escuchar ahí Realmente a mí Se me parece un poco Lo copió Lo copió Lo copió tú dices Está quedado Está quedado Tú crees que puede ser casualidad O puede ser Él lo metió ahí Porque le cae al coro O tú crees que lo hizo de maldad O tú crees que Químico se quiso enfriar Dándose la Roche Para cuando él utilizara Ese fraseo No hubiera No hubiera Inconvenido Que Roche comentó Normal ahí El movimiento paralelo Subió ese verso De Químico Ultra Mega Y Roche le puso una balanza Digo Está pareja la cosa Como que está pareja O que está bien Sí Como que está bien Será que no le llegó Cuando el hijo está quedado Sí Porque da más falta Que diga Pam para pam Para pam Está quedado Está quedado Está quedado Que lo escucharon No Y que no es buscando chisme Porque lo que más queremos Que nosotros Nosotros lo que más queremos Es que ellos se unan Que brinden Buenas canciones O que se maten Si se van a matar Y luego se una Como dijo el movimiento paralelo O que hagan lo que van a hacer Nosotros porque detectamos esto Y queremos compartirlo con ustedes A ver que ustedes opinan Aquí debajo en los comentarios Si esa reacción De Químico Ultra Mega Del caramelo envenenado Porque recuerden Si le damos para atrás el tiempo Hizo lo mismo con Mandrake Él insinuó Como que le iba a tirar roche Y roche Y comiéndose a todo el mundo Cuando vino de allá para acá Ven Mandrake ¿Tú me entiendes? Entonces El tipo inteligente Que sacó la Químico inteligente ¿Me entiendes? Entonces Hay que ver Vamos a analizar aquí Todos juntos Los comentarios Sin faltarle respeto Volver y reitero Usted comenta Aquí debajo Usted comenta Su punto de vista ¿Me entiendes? Yo creo que Concho Está bien la coincidencia Porque tú te has quedado Una palabra Que puede usar cualquiera Pero que la usa En el mismo tiempo Te has quedado Te has quedado Te has quedado En el mismo tiempo ¿Me entiendes? O puede ser que también Químico y roche Se hayan arreglado Antes de eso ¿O anteriormente a eso? Sí Porque ahora Nunca sabe loco ¿Y lo hayan hecho Con permiso todo eso? Sí Tal vez ya estaban hablando Y algo Bueno yo creo que Si no ha Si Chucky de la Gua No ha salido A dar la cara Lo estábamos llamando Varias veces Parece que está En diligencia Para que le aclarara O diera su punto de vista Sobre esto Si no han salido A dar la cara Es porque Seguro está frío O está frío En la alcaldía Porque ya Roche y Redé Dijo que ahora Si pueden Hablar del negocio O sea que van A colaborar Posiblemente O tirarse Uno de lado Ustedes de abajo Dejen su opinión En los comentarios Ustedes creen que fue Viendo la comparación Ustedes creen que fue Una copia O simple coincidencia Dejen aquí abajo Su opinión O que si Químico Ultra Mega Utilizó a Roche Dándosela primero Porque él sabía Que venía eso Sí porque lo suelto En temprano Y déjame dásela Para mañana Venir con el tema Venir con el tema Es como si fuera Es como si fuera El huevo de Yomel Pero hicimos algo Con Crazy Para que no te quille Tú sabes Tú me entiendes Y después Porque ya sabían ya Lo que venía ¿Me entiendes? Es más o menos algo así Para que ustedes puedan entender Así que nada Dejen su comentario ahí Con el debido respeto Sus opiniones Vuelvo y reitero No estamos Buscando chismes Que se maten Lo que nosotros queremos Es que ellos colaboren O que se tiren Que se dé la guerra Que anteriormente Se iba a dar Y Químico Lo utilizó como un condón En ese tiempo Arroche Sí efectivamente No estamos buscando chismes Si no Controversia Coño Esto es En YouTube Clap Clap